bueno bueno hola hola mis amigos mis monos y mis bellas monos usuarios soy friends pool no se me tiras jaja soy friends game y bueno vamos a avanzar nuestra nueva partida y vamos a comer otra vez vamos a intentar comer poquito nuevamente y dentro de poco también voy a ver si me puedo comprar ya la fase de temporada y comprar algunas erbitas y medio 6 o algunas barras tienen un poquito mucho mejor de como estábamos y voy a ver si puedo comprar lo que son las skins los los camuflajes de algunas armas y abrir algunos cofres bueno chicos ya caemos en lo que es factoring así que bueno vamos a ver que tal no me estoy provocando la que esta bueno a empezar y ya estamos chetados ya estamos chetados primero por todos nada mal necesito agarrar un arma de distancia para romper me quita así con el netname rompemos algunos cabezas así que vamos a ver que tal se le quito aca otra de chiquín y fin nivel 2 entonces de la mierda me voy a pasar tanto aunque les quito el mono no nada mal ok ok no estamos ni tan mal ni tan mal ni tan mal pero por si nos sale un mono por aquí ya vamos un poquito protegidos no 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 carajo ok un nivel 3 la UMP si la cambio ok ahí estamos vamos que agarras no 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 voy a tirar las balas creo que estas no 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 me sirven deja el regalito a alguien por ahi agarrar el sartén para esa esta y bueno ya estamos apretando medio chetaditas ok vamos a ir por aca un trono al balas, un fin miniatos, otro nivel agarrado, otro nivel 2, no, 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 ok, ahí estamos, ahí estamos, prefiero esta a la MP50 porque baja más, bueno, otra vez voy a hacer un gameplay con ballesta, vamos a ver que tal, vamos a ver que tal, ahorita por el momento, agarramos la ballesta chicos, agarramos la ballesta, no, vamos por la ballesta chicos, a tomar por cual y vamos por la ballesta, vamos por la ballesta, aunque no se si se encuentran, ok, espero que no se hayan cometido un error, un error chicos, aunque no se si se encuentran demasiados, lo que son, flechas, para romper con la ballesta, una cosa que si me agrega, me gustaría que agregaran, y también los bailes, pero además de eso, ok, me gustaría que agregaran, la, la doble arma, de estas pequeñas, que raro, porque, por qué, por qué, por qué, Factorista está solo, Factorista ahora está solo, hay que alguien me explique por favor un momentito, me la voy a agachar y me la voy a comer lentamente, espérate me quebran las nalgas, ya me la comí pero como al fin está muy alto, porque creo que la red, uuuh, ojo, ojo, vi a uno por allá, el drone me lo señala así que bueno, voy a ir tranquilo despacio, porque no quiero que me queden las nalgas, por acá me robé la suposición, voy a meterme por aquí, despertando, despertando, por favor, los flechas, uuuh, gracias, los flechas, bueno, a ver a ver, es que el puto pin, me parto con el pin, me parto, ok, por favor, por pin, no me, no me cagues, no, no, no te pases, no lo veo, no lo veo, no lo veo, ok, ya, y agarramos las flechas, ok, esto no lo hemos agarrado, tenemos que mejorar el chameco, ok, sí, todos van a agarrarlo, todos van a agarrarlo, uy, yo pensé que me estaban disparando, chicos, quiero agarrar esto, pero no, 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 la perra, la perra lo tengo enfrente lo tengo enfrente voy a jugar la batería no, 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 no estoy muerta estoy de nuevo estoy de nuevo ok gracias ok no, 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 no no, no vio uno a lo lejos por ahí, eh ok vio uno a lo lejos por aquí vio uno a lo lejos no me acuerdo por dónde espero que no voy a quebrar las nalgas ojo, 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 me estoy esperando me estoy esperando la perra te veo te veo te puedo ver ehhh oh viene, 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 viene oh me lo reventé con la me lo reventé con la ballesta que bueno, que bueno, que bueno reventado con ballesta veo tronquito ahí me lo reventé con ballesta brutal, brutal, brutal dos bajas, uno con ballesta una con un EPS ok ok, vamos bien, vamos bien no vamos ni tan mal ni tan bien, tenemos seis disparos de ballesta ok, veo otro mono por allá veo otro mono por allá ehhhh oh ehhhh 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 Uhhhh headshot chicos pico pico y con ballesta no, la ballesta revienta jajajajajajajajaja Que agregaran la distancia Que agregaran la distancia Creo que los desgaritetes de muy lejos De verdad Ok, no veo otro mono por aquí No veo otro mono por ahí ¿Es alguna? Ok, lo que voy a reventar las nalgas A alguien desde muy lejos Tengo que estar pendiendo de por arriba Estoy muy cerca de pick Estoy muy cerca de pick, es un problema Así que creo que me voy a alejar WTF, estoy haciendo una buena partida Llevo tres bajas Eso lo veo Uy, me voy tan lleno De lo que es De moviciones No me han bajado casi nada de vida Esta partida se ve prometedora, chicos Se ve prometedora La zona viene cerca Llevo no muy cerca la zona Me gustaría encontrar una Mochina nivel 3, pero No, no me quejo con lo que tengo No me quejo con lo que tengo Oh, más, más, más Más de esto Esto no lo mira por todos Esto lo voy a cortar Esto, a ver No me sirve Y ahora sí A ver, las flechecitas Ok, ok Ahí estamos, ahí estamos Escuché, escuché balas Escuché balasos por ahí Escuché balasos Así que Debo estar pendiendo Porque me voy a romper las nalgas Me voy a romper las nalgas Ok, aquí, aquí, aquí No hay nada, no hay nada, no hay nada Ok, bajamos Bajamos, bajamos, bajamos Bajamos, bajamos Bajamos, bajamos Bajamos, bajamos, chicas Aquí en la zona ya viene Tengo que estar pendiente Tengo que estar pendiente Tengo que estar pendiente Tengo que salir de alguien por ahí De sorpresa Así que me voy por acá Pega de las casitas Pega de las casitas Espero que no haya nadie Con un sangotirador Ahí me rompe las nalgas Así que me voy saltando Me voy saltando Para dificultar Dificultarle La visión Ok, me voy a romper Y sé que es algo Algo malo que voy a hacer Porque acá Estoy en una posición Pero me tengo que ir Este puto light de mierda Cómo, 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 cómo Ahí está, ahí está Cuánto voy de tiempo Quedan Ah, queda muy poco WebS activado Podrían activar la web de PC El drone No sé cómo decirle el nombre No me sale, no me sale El puto nombre No me sale El puto nombre, chicos No me sale Ok, ok, ok Quete, 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 quete Ok No me encuentran aquí Yo tres bajas Quedan diez vivos Espero ganar la partida Por favor Sé que estoy tentando Dicho las fuerzas ahorita En ese momento Diciendo que voy a Quiero ganar la partida Pero De verdad quiero ganar Chiquito que quiero ganar Otro hongo ahí, ¿no? No, 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 no No veo un drogo, ya Me gustaría que se le pudiera Ampliar La mira A lo que es A la Ahí está, hermano Se me fue el nombre Se me fue el puto nombre Se me fue el puto nombre Ok, mi ping Acabo de subir Acabo de subir un ping Ok, ojo No entiendo Especialmente estoy viendo En el video Para quitar esta huevada Esta huevadiña Hay que utilizar un WP WPPN Pero hay que Ver como Hay que crear una nueva cuenta Y entrar como Como amigo Como invitado Algo así Algo por ahí Vi en el video Pero No sé Si sea así No me quiero arriesgar Prefiero jugar así Así que Espero lo que hacer Arceus Quiera El señor Sinchan Por favor Dios Goku Que no me rompa las nalgas Por aquí Voy a estar pegada A la zona Porque Me ayuda demasiado Que no me quema la nalga Luego Ok, ya la zona Viene Y bueno Ahora si es Momento de Moverme Y vamos Que carajo Iba a decir Morderme Pero por qué Me voy a morder Ok, ok, ok Es que la belleza Ya se me viene el ruto Nombre Es que la belleza Quedan siete vivos Quedan siete vivos Carajo Ok, me voy a mover Por aquí Y el ping No deja de subir Y bajar Ok, me estoy sumando A zonas muy, muy, muy Muy peligrosas La zona ya viene La zona ya viene Vine atrás Y que me viene pillando Las nalgas Me ven a agarrar Las nalgas No, no, no No meterte en las nalgas Por favor No meterte en las nalgas Ok, lo pierde Debo estar pendiente Debo estar Cien por ciento Concentrado en esto Oh, oh Shit, shit, shit Shit, shit, shit Shit, shit Shit, shit No, 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 no No, 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 no Cuánta No puedo saltar No puedo saltar Aquí No puedo saltar Aquí Tengo que cubrir Me tengo que cubrir Ya Cúbrete, 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 primo, cúbrete. Cúbrete, primo. ¿Por aquí está esa? Estaba por aquí cerca, estaba por aquí cerca. Está bien, aparte de arriba estaba. ¿Dónde estás, primo? ¿Dónde estás, primo? Uh, uh, estoy nervioso. Ok, vaya, vaya. ¡Muerto, muerto! Ok, 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 ok. ¡Oh, shit, shit, shit! No, 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 por lo que no creo, por lo que no creo, por lo que no creo. Creo que si le puedo sacar uno con la ballesta. Creo que si le puedo sacar uno con una ballesta. Toma, oh. Oh, oh, ¡muerto! Ok, ¡muerto! Muerto, 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 muerto. Lo monto con la ballesta, chicos. dos bajas con la bahía está llena mera cabeza chicos en la mera cabeza que cargo la web de cargol o web y los cinco bajas quedan tres vivos me voy a curar porque quiero un poquito de verdad pero no quiero que no creo que estarlo porque de verdad me va a ser útil así que bueno me voy a curar con una venda ok la zona creo que viene así que me tengo que mover ok el arpón baja que te cagas si le logras tocar uno en la cabeza adiós mejor te vas para el cementerio no 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 muévete 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 niña muévete niña muévete niña no estoy en la mierda los putos lag de mierda esta zona va muy rápido, va demasiado rápido, tengo cuatro botes de aquí pero viene demasiado rápido esta zona gracias al honguito no me baja pero estoy en la mierda una mierda Ok, cúrate, 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 cúrate En lo que viene, en lo que viene, en lo que viene No, 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 no Cúrate, cúrate, cúrate En lo que viene, en lo que viene Voy a intentar rociarme, voy a intentar rociarme Pero lo que no sabe es que aquí lo voy a esperar Lo que no sabe es que aquí lo voy a esperar Ven, 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 ven ¡Primera, primera! ¡Primera es lo menos! Me reventé a varios que una belleza, de verdad Espero chicos que les haya gustado esta partida de verdad Yo soy Frenz Pools No se me pierda, soy Frenz Pools, espero que me regalen un like Compartan el video, comenten Y se suscriban aquí abajo en el botoncito rojo Es totalmente gratis Nos vemos hasta la próxima, ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!